pues vamos a seguir repartiendo las despensas bendito dios nos mandaron otro apoyo para volver a comprar muchas más despensas y volver a ayudar a más gente ahorita estoy buscando a una persona que me dijo mi abuelito que es aurora lópez y creo que ya vimos con su casa entonces voy a tocarle a ver si se enseña para entregarle sus despensas y muchas gracias aquí cuántos viven con mire no hay ningún problema si se siente muy mal se la puede entregar a usted nada más quiero preguntarle viven usted y ella solos aquí no sé es que estamos aquí pues ya no más ya 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 le vayamos a ver yendo viven solitos ustedes dos yo tengo 91 años 91 ella pues ya también algunos solamente de casas tenemos 65 años con la señora qué bueno y ya a los que las parejas que yo conocí ya no están ya no sé ya llevo soladas al dejar de ocupar ya pues ya se las llevó y ya de verdad yo no estoy aquí ahí y ahorita a ustedes quien les ayuda a mantenerse o usted todavía tiene no 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 yo ya no puedo trabajar tampoco ella también ya ya no hace nada también porque ella ya no puede porque cuando pudimos pues todo el tiempo fuimos del campo todo el tiempo fuimos del campo y pues ya todo el tiempo ya no podíamos hacerlo y ahorita hay quien les dé a ustedes y y pues pues es que toda la familia que es el compromiso de nuestras familias no puede meterse nada cada quien con su parejita y ya que es dios nosotros que es bendición y que no le falta la echaba para que se la llegue bien pues porque el trabajo es el sagrado el trabajo es el sagrado y por eso si me gustaba que le hablaba a ver que se podía decir alguna cosa mire si quiere si quiere que pueda si no sin problema le entrego la ayudita a usted sin problema le puedo entregar la ayuda a usted o sea hay como ustedes hay que ustedes no hay ningún problema nada más a ustedes hay quien les dé quien los mantenga porque porque si como ahorita como estoy platicando cada quien su parejita que hacen pues también tienen descubrir como que les toca ya y uno pues ay anda pues ay ya como que ya casi no creo que ya como que ya siente quizás como ya como ni a quien le di no puede decirle a nadie ni nada tampoco porque el cacho tengo su parejita ya mire la ayuda que yo vengo entregando es una despensa ok entonces está pesadita por si puede con ella o si quiere que se la lleve a algún lugar o si quiere vamos con ella para que no le toque levantarse ¿dónde? ¿dónde? hola señora buenas noches ¿cómo se sienten? no sabe qué edad tiene señora ¿dónde? ¿qué edad tiene? ¿está tomando algún medicamento usted? y si tiene los medicamentos ya se me están creo terminando ¿cuáles son? ¿está? ahí está la recatación como una de dos ¿está tomando algún medicamento usted? ¿qué le haces? le trae otra la primera creo ¿y de qué está enferma señora? de ya tenemos ya tenemos a unos ratos así tanto ella enferma como yo también ya estamos ya estamos ¿y le va a hacer falta medicina para irse a no comprar? ¿dónde está? le va a hacer falta medicina yo se la compro nada más ocupo que me diga si le hace falta ajá pues sí oye y ahora a mi hija a la que se entiende es pues pues hay todo este dijo que ya se le iba a terminar lo que le estaba tomando no sé yo de ese que como usted va a hacer ¿y más o menos a qué hora cree que pudiera encontrar a su hija? es que como trabaja viene rapidito una mañana o viene a las dos de la tarde y luego viene también cuando sale y a trabajar o yo creo que no alcanzo a venir dijo que iba a venir luego salí con él y llega aquí y ya ve alguna cosita que no se va a tomar pero ya tengo otras que ya no tengo de tomar nada 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 se me antoja pero tomo una maestra ni que nada duelo pero no tengo ganas de tomar nada 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 así simplemente pero ahí ahí va tomo llegan una otra ya no se parece porque puede ahí ya se va solita ¿no? de seguro en la mañana a las 10 de la mañana y entra a trabajar a las 10 entonces llega aquí tantito antes de las 10 o a las 10 llega eso esa hija que sabe todo eso de las medicinas como están como la que yo pasa y que me parece que yo les oye que ya se bien si van a terminar de una ya nada más creo para hoy tengo una cura y de las demás no es de no sé y ya se está a terminar por eso me me voy a tratar de mañana a mañana por si le hace falta algo yo se lo compro mire como le comentaba el señor hay personas muy buenas que vive en estados unidos en especial una persona que está en australia y él me mandó dinero a mí yo grabo videos para internet entonces él me dijo quiero que compres tantas despensas para que de esas personas que lo necesiten yo ahorita vine y ya les entregue una despensita ya les entregue una despensa al señor pero es una persona de australia entonces ahorita lo que le comento yo me acabo de mandar un dinero que era para despensas pero no hay ningún problema si usted necesita medicinas yo se las puedo comprar sin problema nada más si necesitaría que me dijeran cuáles son yo no puedo comprar de las que dice porque a lo mejor no las ocupa voy a intentar venir mañana o no mañana para ver si encuentra a su vieja que le pedí a la 10 de la mañana pasa a ella a trabajar y llega aquí antes de entrar a trabajar y esa hora es ahora que viene creo yo que la no debe alcanzar el día de hecho tal de paso que sea pero por ahí está ahora llega por aquí pero la no alcanza a veces no alcanza y pues no había no alcanza o no así es y que les pague pues yo se les pague mucho y los protege y los bendiga no puedo decirnos otra cosa más que solo pedirle a Dios por todos por todos por todos porque ahorita somos nosotros ahí vamos no podemos salir y aquí estoy y los que andan afuera los que andan en su tramo hay la piramina por todos por todos por todos en general ellos los deben que disfruten los acompañe yo se los traigo por todo lo que hagan por otro no dejamos que descansen señora mañana me doy una voltecita está muy bien nos pasamos a respirar que Diosito los bendiga y mañana no den una vuelta igual espero que se recupere pronto ahora sí que tenga terminado ya tengo agarramos otro pero el y ¿Verdad? Sí, adiós. Eso no es mi fuerza. Eso es lo que pasa. ¿Adiós vamos a descansar, señor? Con permiso. Me los acompaño. Gracias. Y eso los pago. Muchas gracias, señor. Amigos, pues me pasé a la casa del señor a entregarle su despensa. Lo único que nos confundimos un poquito porque necesitábamos ayudarle al señor a subir a su casa. Y no se grabó esa parte. Tengo la parte donde se grabó que le entregue la despensa. Hasta acá. Lo único que quiero comentarles es que sinceramente traigo un nudo en la garganta horrible porque es muy complicada su situación. No sé si se alcanza a escuchar. La señora tiene 87 años y el señor tiene 93. La señora está enferma de un pulmón. No sé cómo reaccionar ante esto. Es muy complicado. Yo que más hubiera querido que haberlo asegurado más. Lo digo aquí en el video. A la persona que me mandó dinero, yo le propuse a la señora que se ocupaba medicamento. Yo el día de mañana voy a venir en la mañana y si lo necesita yo lo voy a comprar. No importa que alcance para menos despensas. Creo que ellos lo necesitan ahorita. Me pongo en el papel de nieto tal vez y duele, duele bastante ver la situación así. Hay su hija, me dijo, su hija que estaba, que su hija les estaba ayudando, que ella era la que las estaba atendiendo y les estaba comprando el medicamento. Pero creo que una ayuda no nos hace mal a nadie. Entonces espero poder mañana venir temprano y darme una vuelta a ver si encuentro a la hija de los señores para ver qué medicamentos ocupan. Y poderle comprar a los señores o a la señora su medicamento. Al igual que pues todo lo que trae la despensa, no sé bien qué y qué les pueda servir y qué no. Entonces si está la señora, yo comentarle que de ahí que les funciona. Y si la verdad no les funciona mucho lo que está, que me diga que hay que para ponerle una despensa especial, especial para ellos y traérselos. Creo que ellos sí lo necesitan. Son las personas que me he topado que más ayuda necesitan ahorita. Entonces creo que este video se está alargando mucho. No quiero subir todo completo. Ahorita voy a seguir entregando despensas. Así que pues este video va a ser único, va a ser solo. Quiero agradecerles nuevamente a los que me están apoyando. Espero poder seguir recibiendo su ayuda y que de verdad confíen en mí. Estoy haciendo todo lo que puedo. Si en algún momento me tardo un poquito más en subir un video. Es por cuestiones de trabajo y por cuestiones de planeación de los videos para buscar a las personas. Pero nada más. Les agradezco mucho su confianza. Y bueno, no me queda más. Solamente agradecerles nuevamente. Invitarlos a que se suscriban a mi canal. Eso me va a ayudar muchísimo a mí. Porque recuerden que el principal objetivo de este canal es que de lo que se monetiza yo poder seguir ayudando a más gente sin necesidad de esperar que alguien más me apoye. Porque es muy agradecido para mí que la gente me apoye y me dé toda su confianza. Pero yo quiero poner de mi granito de arena. Yo pongo ahorita de lo poquito que gano. Pero la verdad no me alcanza para ayudar a más gente. Yo quisiera ayudar a muchísima, muchísima más gente. Entonces me apoyarían muchísimo si se suscriben a mi canal. Si ven los videos, vean los anuncios. No los quiten, por favor. Y bueno, no me queda nada más. Nos vemos en otro video. Bye.